Te gusta, te gusta, te piache, me piache, me piache, te gusta, te gusta, te gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, un atendido sin querer, hola, ¿qué es? Fora mierda, ¿qué está pasando? No entiendo nada. ¿Qué pasó, Ruso? He llamado a Altano porque me han llamado antes y creo que está cogiendo. ¡Ruso! ¿Cuántos somos? Porque el cristal no te relojó. ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué andas? ¿Qué tal? Disculpe, había atendido sin querer, Ruso. Estaba en una transferencia bancaria. ¿Qué transferencia bancaria? Estás transferriándole a una bancaria, que eso no es lo mismo. Está en un recumple. El señor Jorge se muere de hambre por acá. ¿Tienes negociar, Ruso? ¡No manoran los estómagos de los redes! NPCs, no se crucen. ¡Está bien, morda! ¡Metele al bagún! ¡Metele al bagún! Sí, 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 acá. Me bajé, me bajé, me bajé, me bajé, me bajé, me bajé. ¡No nos bajamos, padre! ¡Chris! ¡Qué p***o, Chris! La mujer tarda mucho en cambiarse. Y bueno, pues. ¡P***, siempre igual! ¡Siempre igual de buenorra! Igual yo creo que me va a la balancera, ¿eh? ¡Esa la noto, p***o! ¿Sabía que esta es oficial de policía y sale con un delincuente que roba blanco y vodka? ¿Qué? ¿Tenés otro? ¿Tenés otro chico? ¡No! ¡No! ¿Cómo que estás con alguien que roba bancos y eso? ¿Quién es el otro? No, jamás estaría con alguien así. No te lo sigo. ¿No me lo sigo? ¡Uy, este pedazo de wicked! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuello mal, cuello mal! ¡Ese pedazo de wicked! El que toca bocina se la come. El otro día, en una reunión del Rex, pusieron un video del Ruso y Samantha. Y el Ruso se la comió, andás a ver qué le hizo. Pero, pero bueno, pero tiene que entrar como todos, ¿no? Supongo. Tiene que primero estar fuera de la tablet, hacer trabajos y... Al Ruso me parece que ya le hizo un par de trabajitos. ¡Piun, piun, dame el regalo! ¡God! ¡Godesa! ¡Cine! ¡Cine del bueno, bro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le doy cinco estrellas! ¡Le doy cinco semanas, no, boludo! ¡Le doy... ...perma, bro! ¡No! ¡No! ¡Pero qué! ¡Pero quédate acá en el Ellie! ¡Quédate en el Ellie! ¡No! Confío muchísimo en ti, Esquimale. ¡No me defraudas! ¡No puedo creerlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me quise poner el cinturrón! ¡Ya, esto vamos a morrer! ¡Hola! ¡Puedo seguir así! Buenas, hermano. Oye, disculpa, ¿cuánto tienes el Vini? A doce, amigo. ¡Mejor nadota! ¿Y eso? Y me dijo... Dígame. Hola, buenas. Ray, ¿a cuánto vendes el Vini? A trece. Mejor nadota. Nadota. ¿Y dónde hizo...? No, ya está, me tiene podido, boludo. ¿Hola? Yo, Mano, vi un anuncio ahí que vende Vini. ¿A cuánto lo vende, Mano? A cinco. Fue el culo de la inco. Me estoy enrado. Ahí va, ahí va, perfecto. Estás chiquito, ¿eh? ¿A dónde lo metiste? ¿Te puedo agarrar más abajo del cuello? No. Te puedes ubicar, ¿eh? Mi ex. Pero lo que no es para toda la vida es para toda la banda, Yochi. No quiero ni saber. No. Hola, esa es Nala. Hola, soy Nala. Mucho gusto. Me soltaron la pokebola. ¿Cómo, Nala? Quería agarrar hasta y te invoqué. Es como el genio, ¿no? El genio los frotabas para invogarlas le metiste. Alguien agarrar la pokebola y avíntemela para atraparme. Ok, bien. Hola. La tenés a Khaleesi secuestrada. Che, Khaleesi, así que está secuestrada, no sabía. Mira. Sí, me cortó. Pero se queda de los pedazos. No, pero... Me dice, Khaleesi secuestrada, para darme 26.000 pesos. Pero, what the fuck? Mira, es su montón. ¿Qué maneje yo? Nosotros podemos. Yo puedo, yo puedo. Chill. Vamos todos a buscar la sopleja. Vamos todos a buscar la sorpresa. Ya está listo. Vamos todos a buscar la sorpresa. No, no. Pero si me gustó buscar la sorpresa, que maneje el Yerno, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Al agua no voy otra vez. Hasta luego. No lo puedo creer. No lo puedo creer lo inútil que sos. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No, no lo puedo creer. No, 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 no. No, no, no voy a creer el alagatri. El cuatri devolver, hijo de puta. La concha de tu madre. ¡No me vencés! ¡No me vencés! ¡No me vencés! ¡No me vencés! ¡No! ¡Sácame acá, Ruso! ¡Ruso, sácame acá, boludo, que me muero! Es una locura, trillizos Pero bueno Felicidades ¿Y cómo no está aquí el padre contigo? No, es que está dándose una ducha Sí, claro Una ducha Yo si tuviera tres bebés también estaría dándome Una ducha Una ducha, sí ¿Pero qué dices? No, no No, no, no Se lo está diciendo en serio Porque a ver, después de tanto tiempo Y tanto estrés y todo eso Ahora se viene lo mejor Para relajarse y disfrutar de los chicos Yo no sé cómo Que te voy a decir O sea que está estresado Porque tiene hijos Porque me tiene a mi lado Tú no te preocupes A partir de los 18 Empiezan a criarse entre ellos Es tremendo Con días igual ya empiezan Bueno, mucha suerte Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!